A ver, una clase para que duerman, no acomodense bien, no ronquen para que no ronquen. Otra de las clases que yo he oído, bueno, debería ser puesta en la parte práctica, en los sedes, pero también la han puesto desde la parte del COVID-19, vamos a hablar un poco de ello, ya buscarán ustedes, les voy a dar algunas orientaciones para el COVID-19, cómo está viéndose esto actualmente. Así que vamos a hablar un poco de patotoxicidad, de patotoxicidad por fármacos, y lo que sabemos actualmente es que todo fármaco llega a inducir algún tipo de lesión hepática. Casi más del 80% de los fármacos que están en el mercado pasan por el hígado, son muy pocos los que pasan solo y exclusivamente por riñón, y la mayoría pasa por ahí produciendo o no a veces algún tipo de molestia o reacción. Básicamente es la razón más frecuente para retirar un fármaco que haya sido aprobado previamente, y se considera casi más del 50% de la mayoría de los casos de falla hepática aguda en Estados Unidos. Sin embargo, el recojo de información al respecto todavía sigue siendo muy pobre. Más del 75% de los casos de reacciones de tipo idiosincrática, ahora vamos a ver de qué se trata una reacción idiosincrática, porque hay varios tipos de reacciones, son idiosincrática, otras extrínseca, intrínseca, y ahora vamos a ver por qué, son llevados a trasplante de hígado, o si no llegan a lista pues van a fallecer de otras maneras. Existe un gran esfuerzo desde la FDA que ustedes ya conocen hasta el Instituto Nacional de Salud para tratar de ver qué es lo que está sucediendo con cada uno de los productos, porque en muchos de los casos no se dan de manera inmediata ni aguda, muchos de los problemas no salen ni en la fase 2 ni en la fase 3 a veces del mecanismo de investigación de un producto, sino salen en su consumo diario y a largo plazo de este tipo de fármacos. Entonces hay mucho por conversar. Muchos de estos fármacos, como les dije, son producto de la farmacopea y producen hepatotoxicidad. Sin embargo, no todo lo que produce hepatotoxicidad es un fármaco, una medicina, sino también pueden ser sustancias de abuso, tipo de droga, la cocaína, el éxtasis, etc. Y productos del herbolario convencional, y eso ya depende de cada país, cada país tiene una forma de enfrentar su medicina tradicional y ver la medicina natural, y de eso también vamos a hablar un poquito. Básicamente existen sistemas imperfectos de identificación, o sea, no están creados sistemas de recojo de datos con mucha facilidad de acceso a todos los médicos para poder informar. Actualmente, si tienen algún, ahora con los celulares a la mano, podemos entrar más fácilmente en las páginas del DILI, que son las páginas de información para el recojo de cualquier producto que produzca hepatotoxicidad. Las comunicaciones en sí producen o representan menos del 10% del total de los que se están produciendo en realidad, sino que no hay un buen recojo de datos. Lo que hace que todo lo que se esté conversando es subóptimo, no es totalmente lo que debería haber en cuanto a incidencias. Por ejemplo, la dificultad que existe para la detección de los efectos colaterales de un fármaco está estimada su frecuencia en un caso por cada 10.000 a 100.000. Fíjense esta distancia, un caso de cada 10.000 a 100.000 pacientes tratados, lo cual puede aumentar sustancialmente si el recojo de datos fuera lo más adecuado posible. Existe por lo general identificación inequívoca, pero tardía. Es decir, uno puede señalar que fue el producto que nos produjo el problema, pero no en el momento porque tiene muchas otras variables que poder descartar, como veremos después. Hay que descartar una serie de elementos o de factores etiológicos para esa razón. Hay una incidencia estimada de 10 a 400 pacientes, ojo, 10 a 400 pacientes sobre un millón de habitantes en cuanto a la presentación de este fármaco. Y se nos está quedando aún corto, porque como no hay una relevancia en la toma de efectos colaterales, todavía no se concientizan los médicos a que revuelven todo lo que crea sospechoso que es un efecto adverso sobre la persona al consumir un tipo de fármaco. Sin embargo, aún así se considera que la mortalidad puede ser superior al 10% en los casos graves de hepatotoxicidad en algunas zonas. Es de diagnóstico difícil porque no tiene criterios específicos o como se les conoce como criterios orientativos de diagnóstico. Sin embargo, hay algunos criterios para establecer hepatotoxicidad y orientarnos en la anamnesis a ver de qué estamos hablando. Bueno, existe un periodo de latencia que va, fíjense, y eso es lo más interesante de esto para la hora que usted ya vaya a hacer la historia clínica con el paciente. De 5 a 90 días desde el comienzo de la administración. O sea, de repente que el paciente tenga síntomas justo de 5 a 90 días después, desde el comienzo de la administración, y no más de 15 días después de la suspensión, vendría a ser un tipo de criterio. Eso en el caso de que hubiera daño hepatocelular, lo cual se traduce en un perfil hepático alterado, básicamente cuando las trans amenazas, o sea la TGO y la TGP, se encuentran elevadas. O de 30 días, no más de 30 días, en los casos en los cuales hay más colestasis. Colestasis se caracteriza porque existe fofatasa alcalina elevada más de una o dos veces, tenemos gamma glutamil elevada paralela a esto, y puede o no haber bilirrubina total elevada, ¿no? Sin que haya niveles de hepatocelular. ¿Existen lesiones de hepatocelular mixtas? Claro, hepatocelular con componente colestásico sí existe. Pero para que se den una idea de los plazos y los tiempos. Para que podamos llevar a hacerle a nuestro hepatotoxicidad, es probable que alguno de los fármacos que el paciente esté usando, ya haya tenido elementos semejantes anteriormente, un episodio anterior, y por eso el comportamiento clínico, bioquímico, incluso si la tomara biopselido, podría ser similar al comunicado anteriormente por un fármaco. Cuando nosotros veíamos inicialmente este tipo de situaciones, y descartábamos todo, nos íbamos a la biografía, por ejemplo, tuvimos un caso del punto de vista particular, donde el paciente consumía por una fisura perianal, un analgésico y antiinflamatorio permanente, como era el celicopsip. No quería ir al médico, no quería ir al especialista, entonces aguantaba el dolor y tomaba constantemente el celicopsip, porque era fácil, es cómodo, y no tenía aparentemente mayores efectos secundarios, porque hasta podría decirse que era medio lovely con su estómago, aún así el paciente tomaba, hasta que en algún momento el paciente vino con histericia. El paciente vino amarillo, y eran esos años en los cuales todavía no teníamos reportes exhaustivos al respecto del producto, y no se conocía de forma real, porque los estudios de F2 y F3 del celicopsip no revelaban intericia, pero hubieron casos aislados de componentes colestásicos asociados al uso de celicopsip a largo plazo. Y eso fue lo que se fue viendo en las semanas y en los meses posteriores a la presión de este caso, y cuando se presentó por internet el caso de efectos adversos a la FDA, nos enviaron varios casos más, es decir, no éramos tampoco los primeros, no habíamos descubierto la chicha morada, pero sí nos habían reportado otros casos, y así fue como que posteriormente se ha acumulado gran cantidad de información respecto del celicopsip. Y ahora verán ustedes que es parte de los responsables de producir un tipo de intericia en particular, que es la colestásica. ¿Qué otro criterio puede haber con respecto a hepatotoxicidad de un fármaco? Es que es la mejoría tras la supresión, es evidente, ¿no? Si hay algo que me está molestando, si yo lo quito o lo retiro, voy a tener una mejoría bien. Eso se da como un criterio de hepatotoxicidad. El otro es que yo excluya otro tipo de causas, como las hepatitis virales, o el alcohol, como otro tipo de procesos. Otros factores de riesgo que puede entrar a la hepatotoxicidad es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol a largo plazo puede producir daños a largo plazo también, como el hígado graso, que me lleva a las transaminazas y me está superponiendo una lesión sobre, una lesión provocada por el fármaco. La misma gestación, con las hormonas propias, los progestágenos y las hormonas propias de la placenta, van a producir daños sobre el hígado. El hecho que haya envejecimiento hepático y el paciente sea un paciente geronte, también condiciona el envejecimiento y por la respuesta frente a cierto tipo de fármaco. Y una prueba que es mayor, que es la recaída, si se administra de nuevo el medicamento de forma accidental. El paciente puede no acordarse, no recordar que hubo alguna lesión hepática, o no está convencido de que haya sido el punto, y vuelve a tomar un producto, y otra vez puede haber una recaída al respecto. Entonces ahora vamos a ver de la clasificación cuántos tipos de hepatotoxicidad tenemos a la mano. Y uno de ellos es la hepatotoxicidad de tipo intrínseca. Y vamos a ver que existe la idiosincrática y de qué se diferencian ambas. Fíjense bien porque son factores y puntos que son tips para ustedes. Uno, la intrínseca es inherente al fármaco, siempre está en relación directa al producto. Y alguno de sus metabolitos en la detoxificación hepática, en los diferentes pasos de su metabolismo hepático. Esto es importante, que la reacción es dependiente de la dosis, a mayor dosis, mayor reacción. Y que afecta a la mayoría de los sujetos expuestos. Es decir, el mismo producto le va a hacer efecto a Panchita, a Juanito, a Luchito y a Alfredito. No es de que solamente a uno de ellos y al resto no. No, no, es un producto que puede repetir el efecto y lo puede repetir al resto. Entonces, no se olviden, es inherente al producto o algún de su metabolito. La reacción puede ser dependiente de la dosis y afecta a todos los que se vean expuestos al producto. Que puede haber variabilidad, que puede presentarse, puede presentarse en mayor exposición e intensidad. En ciertas personas sí hay variabilidad entre sujetos, eso es evidente. No todos reaccionamos de la misma forma. Y en este caso es debido a ciertos tipos de factores metabólicos de origen genético que están alterados. Como una serie de polimorfismos enzimáticos que se dan dentro de la célula hepática. Para la transformación, metabolismo y absorción del producto. O del tipo ambiental, como es la malnutrición, la nutrición severa. Inducción enzimática por el consumo de alcohólicos. Periodo de latencia, por lo general este es breve. Y estamos hablando de una reacción que puede ser entre horas o días. La intoxicación por paracetamol, que es el ejemplo más clásico de este tipo de problemas. La idea se presentó desde hace mucho tiempo. 10 gramos de paracetamol puede ser suficiente para producir una necrosis hepática con daño hepático. O sea, una lesión de tipo hepato celular. Sin embargo, parece ser que hay elementos o personas o individuos más sensibles al daño del paracetamol. Y produce lesiones ya a menos de eso incluso, ¿no? Muy bien. El otro, como les dije, es la reacción de tipo idiosincrática. Y esta sí es diferente a la otra en el caso de que la otra se presenta en reacción al fármaco. Es inherente al producto o uno de sus metabolitos. En este caso es impredecible. Impredecible la reacción puede o no presentarse. Y esta es la reacción que lamentablemente lleva en otros países y a veces hasta acá al médico del Palacio de Justicia. Porque no se le explica al paciente qué es lo que pudiera pasar con el fármaco. Y uno se queda callado porque piensa que podría no haber alguna reacción en ese paciente. Y el paciente es inigerante, conflictivo o que quiere ganancia secundaria, ¿no? Y como piensa que todos los médicos tienen harta plata, peor todavía. Así que los van a llevar por esta razón. Y es por eso que en Estados Unidos cuando ustedes le dan un fármaco, le dan un folleto así. Que habla de la monografía del producto. Efectos adversos, colaterales, qué porcentaje se presenta. No se vaya a asustar si le da esto, el otro y aquello. Para que ya esté usted prevenido. Hay que darle una lectura al respecto. Y eso está ligado a la susceptibilidad personal del sujeto. Básicamente puede o no presentarse y en variable intensidad. Y esta, a diferencia de la otra, es independiente de la dosis. No necesito grandes dosis para hacer producir un efecto en particular. Y es de aparición infrecuente. No es como la otra que es susceptible cada vez que se toma, ¿no? Por lo que solo se detecta cuando el fármaco está comercializado. Y es por eso que en muchos estudios F3 no aparece. Pues no aparece. Y tenemos este tipo de problema. Sucedió con el Sisaplide, que es un estimulante, un agonista 5HT4. Otra, que era para estimular la motilidad intestinal. También se presentó con este gacerote. Es un agonista de los movimientos 5HT3. De los receptores. Que produce movimiento y es apto para pacientes con estreñimiento marcado. Sobre todo de tipo motor. Y lamentablemente, cuando se utiliza mal. Y no se ve esta parte de la susceptibilidad personal. Pues se le daba a todos los pacientes. A los que tuvieran cefalea, migraña, trastornos del QRS. Trastornos de repolarización, arritmia cardíaca, antecedentes de cáncer, etc. Cosa que se ha debido delimitar. Entonces, ya una vez que salen de los estudios F2, F3 y ya se comercializan. Recién comienzan a ver cómo pasó con el Celeboxy. En los primeros estudios, nadie vio la intericia coloestásica que produce. Y se vio después, cuando este ya estaba comercializado. Este tipo de reacción tiene dos subtipos. El subtipo 1 y el 2. Y el 1, básicamente, está en reacción a lo siguiente. Formación de metabolitos anómalos. A través de ciertos pasos metabólicos de detoxificación, por supuesto. Que son inusuales. Y que hablan del polimorfismo enzimático que cada persona tiene. Y que pueden estar determinados genéticamente. Entonces, esto es lo que llamamos como polimorfismo enzimático. Y se potencia por efecto de un factor externo muy conocido por todos ustedes. Porque todos los fármacos que se tomen no pueden ser tomados con alcohol. Claro, existe un margen de seguridad. Pero el alcohol vendría a ser el mozo que lleva el vaso. Lo presenta al sistema inmunológico. Y lo presenta al sistema de metabolismo de la célula hepática. Y él se puede amplificarlo. El alcohol es un gran amplificador de las reacciones fármacotóxicas. Y uno tiene que tener cuidado de tomar cualquier fármaco. Cualquiera con alcohol. Periodo de latencia es variable. Y la recadilla tardía. Este es diferente al anterior. Al anterior vimos que podía ser horas o días. Este puede darse en días y semanas incluso. 15, 20 días después. Por ejemplo, la hepatitis e inflamación del hígado inducido por la isonecida. Un producto muy conocido por todos nosotros. Que para combatir la tuberculosis. Es uno de los principales ejemplos. Y como el paracetamol está directamente relacionado. La cantidad del producto. Acá la isonecida tiene que ver con la susceptibilidad personal. Porque no todos los que toman antituberculosis. No hacen problemas con la isonecida. Y el subtipo 2 que es mucho más conocido de repente. Porque tiene que ver con estados de hipersensibilidad. O sea, con estados alterados del sistema inmunológico. Y es porque básicamente el sistema inmunológico reacciona. Frente al fármaco. O algún metabolito después del periodo de detoxificación. Y entonces, tanto el fármaco o algún metabolito. Interacciona con proteínas del espectro celular del portador. Dando lugar a que esta unión entre el fármaco, metabolitos o proteínas exudativas del huésped. Dede lugar a un nuevo antígeno. Y estos nuevo antígenos son los que inducen justamente la reacción inmune. Porque son conglomerados proteicos. Nuevas sustancias que no son reconocidas por el organismo. Y el sistema inmune comienza a reaccionar. Y la reacción inmune puede ser de los dos tipos. O moral o celular. La característica de esta patología, de este subtipo. Es que puede aparecer lo siguiente patognomónicamente. Erupción cutánea. Ganglios, ganglios de tipo patológico. Fiebre. Y en el hemograma, revelarles a ustedes. Limpocitos atípicos en sangre periférica. Y algo en particular en el hemograma que es la eosinofilia. Muy bien. Puede haber un periodo de latencia de unos 5 semanas. Diferente a las 48, 72 horas del otro. O de una semana más tardada. Acá el periodo de latencia es un poco mayor. No suelen aparecer tras la primera administración. O sea, yo puedo tomar esa anexida en un primer mes. O en un primer término. Y después, cuando lo vuelvo a tomar, ahí recién hago despertar los autoanticuerpos que se han provocado. Es menos frecuente, pero sucede como el alotano. El alotano es un anestésico que tiene metabolismo hepático. Que felizmente ya se ha retirado del mercado. Al menos, la mayoría de las clínicas y hospitales ya no lo tienen. Ahora se utiliza un derivado que es ese borane. Que no tiene esa posibilidad. Pero es el ejemplo característico. Muchos pacientes que entraban a hacer las operaciones. Los operaban de apéndice. Los operaban de vesícula. Y no había ningún tipo de reacción. Pero entraban por segunda vez. Si los operaban de apéndice, entraban por vesícula. Si los operaban de vesícula, entraban por apéndice. Y en el segundo, le volvían a poner alotano. Y ahí venía el problema. ¿Cómo sospecharlo? Difícil pues. Difícil. Muy bien chicos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos. Espero que lo entiendan. Esta es la parte más aburrida. Pero es importante para que ustedes determinen cuál es la razón por la cual se produce el daño hepático. El hecho es que la clave de que haya hepatotoxicidad radica en esto. La muerte celular. Esa es la clave de fondo. Es la heteropatrogena más clara para hablar de que hay toxicidad hepática. Bien, por una razón en particular. Por inducir una pérdida directa de la viabilidad fisiológica de la célula. O, no sea por inducir la pérdida de la viabilidad, sino por hacerla más susceptible al ataque al sistema defensivo intrínseco. En este caso, en muchos casos, al sistema inmune. Entonces, la muerte celular, como ustedes saben, que puede ser producida por cualquiera de los dos mecanismos, puede ser traducida por dos situaciones. Una, por un estado de apoptosis y otro por un estado de necrosis. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Y eso por qué? Fácil, gente. Miren, la apoptosis hay integridad de la membrana y encima hay fagocitosis de los apoptosomas. De los que producen apoptosis son unas vesículas tipo lisosomales que se aparecen en el citoplasma y que son fagocitadas por el macrófago y desaparecen solamente este tipo de elementos. Pero, como no hay pérdida de la integridad de la membrana, no salen los apoptosomas, no sale líquido intracelular, no despierta reacción inflamatoria. Ese es el punto más importante de la apoptosis. Es como si le dijera a una célula freeze. Se congeló. Punto. Nada más. No funciona. No hay más que hacer con una célula. En cambio, la necrosis significa así una muerte tal cual como se conoce orgánicamente porque hay ruptura de la membrana, hay fragmentación de la misma y salida del contenido intracelular. Si hay salida del contenido intracelular, se vierte al extracelular en medio y por lo tanto produce estímulo de citoquinas, de inmigración de macrófagos, etcétera, produciendo mayor problema o reacción inflamatoria. Esa es una base importante porque los fármacos pueden producir o una u otra o las dos. En general, el daño directo suele producir necrosis y la sensibilización por efecto de las citoquinas hace que actúe en mecanismo de apoptosis. Ojo con eso porque es interesante ver, por eso es que en una sola persona puede haber áreas de necrosis masiva marcada y áreas donde haya apoptosis. Entonces, por esa razón, porque cuando muere, si bien se estimula daño directo de la célula y fragmentación de la membrana, también el hecho de que se estimulen las citoquinas propias como la interleumquina N1, como el factor necrosis tumoral, etcétera, que ahora vamos a ver, se induce a mecanismos apoptóticos, o sea, de freeze de la célula. El otro mecanismo es la llamada disfunción mitocondrial. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Es el motor, ¿no es cierto? Es el motor de la célula, o sea, que produce la energía a través del ciclo de Krebs, ¿se recordarán? Y qué es lo que se pasa, qué es lo que pasa en esta disfunción de la mitocondria, en este motorcito, esta área que produce en la célula las energías necesarias. Hay aumento de la permeabilidad, permeabilidad de la membrana mitocondrial, de la organela, ojo, cuando eso sucede, todo lo que está pasando dentro de la mitocondria, como el mismo ciclo, se degenera, se desarticula y hay pérdida de elementos. Permeabilidad, activación y liberación de factores proapertóricos del tipo caspasas y citocromos, que son elementos que se activan intracelularmente debido a esto. Y apertura de los poros mitocondriales, abren los poros mitocondriales y hay fuga de contenido, entonces hay despolarización de la mitocondria, y eso es un problema mayor, porque acordarán ustedes que la membrana celular tiene un contenido de tipo electronegativo, a diferencia de la parte interna, que es electropositiva. Hay una despolarización total de la membrana y por lo tanto de la mitocondria, y hay pérdida del ATP, que es lo que se produce a través del ciclo de Krebs, acordarán, el adenocín tipo de factores. Entonces, esto se va perdiendo por efecto de un aumento de la permeabilidad, activación y liberación de estos factores. También existe una sensibilización al efecto del factor de necrosis tumoral alta, alfa, que tiene un efecto bastante marcado, y es un mecanismo muy semejante a lo que pasa con la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, tanto el Crohn como la colitis ulcerativa, tiene un elemento parecido a este, que es la activación de la fracción de necrosis tumoral, porque tenemos un target para el tratamiento actual. Existe un punto interesante, que es los nuevos fármacos anti-TNF. Los fármacos anti-TNF son los fármacos antifactores de necrosis tumoral, bloqueando el proceso inflamatorio y mejorando y mucho el proceso de inflamación y de generación celular del colon y del intestino. En este caso, estamos hablando de las células hepáticas sometidas al estrés por un fármaco o el metabolismo del mismo. Normalmente el hepatocito o la célula hepática expresa en su membrana abundantes receptores para el receptor de necrosis tumoral. Concretamente hablamos de los de tipo 1, que son los que más nos interesan en este caso. ¿Por qué? Porque al activarse estos receptores, activan diversas cascadas intracelulares y muchas de ellas también terminan siendo aproptópicas. No son para producir necrosis ni eliminación de la célula, pero las paraliza al fin y al cálculo. Muy bien, otro factor importante es el estrés oxidativo. Ustedes habrán escuchado que estamos en la moda de los antioxidantes. Sobre eso se trata. Hay un gran estrés oxidativo en las diferentes reacciones enzimáticas que se dan dentro de la célula. Y esto depende que haya gran producción de radicales libres de oxígeno. Cuando hay gran producción de radicales libres de oxígeno es que estamos hablando de estrés oxidativo. Y las grandes radicales libres de oxígeno son los que participan en el daño del hepatocito. Así como participan en el daño de muchas cosas. Por eso los anti-age, habrán escuchado ustedes, pero todas las chicas, los mecanismos de cosméticos tienen muchos de estos antioxidantes. Es porque justamente lo que se trata es disminuir estos radicales libres, que son los que hacen daño a la piel, a la célula de la derma, para poder disminuir el envejecimiento. Uno de estos factores es la Q10, que encuentran ustedes en todas partes. Los radicales libres de oxígeno se liberan en las mitocondrias. Ojo, también por efecto de una actividad de una isenzima que pertenece al citocromo P450. Comprenderán que el citocromo P450 es una de las tantas isoenzimas que se encargan de hacer metabolismo de una serie de productos o de fármacos. Siendo la principal, tiene una serie a su vez de isoenzimas. Una de ellas es justo el CYP2E1, que también hay el 2C4, también hay el 3A9. Hay diferentes tipos de actividades isoenzimáticas. Y básicamente esta, que forma parte de una de las tantas isoenzimas del citocromo P450, es una isoforma que es muy porosa. Y como es muy porosa, desacopla funcionalmente a la membrana, dejando escapar justo lo que se puso dentro de la mitocondria, que son los radicales libres de oxígeno producto de las reacciones redox. Entonces, ya los marié, ya los terminé de enredar, ¿sí? Y estas reacciones que se liberan son las que producen daño a la célula. Y es por eso que todos estos mecanismos no actúan solo uno, sino actúan mezclados. Activación de los receptores de factor de glucosisto moral, de permeabilización de la membrana mitocondrial con pérdida del ATP. Si pérdida del ATP no funciona la mitocondria, si no funciona la mitocondria no funciona la célula. Si no funciona, se activan los mecanismos apoptóticos, se paraliza la célula. Si al contrario, si tengo reacciones apoptosómicas que hacen que al paralizarse la célula, vengan los fagocitos, destruyen la célula, se produce reacción inmunológica y se activan el resto de los factores, como los receptores tipo 1, de los factores de glucosisto moral alfa, que son los que activan reacción de cadena inflamatoria y producen daño. Otro factor es la sobrecarga de metales pesados, como son el cobre y el hierro, en los hepatocitos en la célula hepática, que va a potenciar el efecto de estos radicales libres. Tenemos ese problema cuando existe la enfermedad de Wilson de por medio, en pacientes con alteración del metabolismo del cobre, y los pacientes que sufren de anemia ferropénica, por alguna razón, sobre todo las damas, cuando están en tratamiento, cuando tienen menorrea, sangrado, muy marcado y están en tratamiento de fierro. Entonces, en ellos, la cantidad de fierro puede aumentar y tener un efecto lesivo, pues de potencia, con los radicales libres de oxígeno, cuando existe una hepatotoxicidad. Otro elemento es el estrés oxidativo, o sea, la gran producción de radicales libres, que induce peroxidación lipídica y oxidación del ADN y de los grupos de las proteínas. Esto hace mayor daño porque produce mayor degeneración de los elementos reconstitutivos de todo ser vivo, que son las proteínas para la membrana celular, para las organelas, y eso produce bastantes lesiones, como produce la peroxidación lipídica, que es uno de los elementos que ya conocerán ustedes cuando hablen de hígado graso.